Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Sequén, soy la encargada de la oficina municipal de protección a la niñez, adolescencia y juventud de la municipalidad de Chimantelán. Cuéntanos cuál es la situación de los jóvenes allá en Guatemala. La situación de los jóvenes, se podría decir que hay jóvenes con oportunidades de empleo que son muy pocos. La situación está en que hay muchas personas que no los toman en cuenta. Sea en cosas políticas, sea en cosas para poder tener voz, al mismo tiempo en un trabajo, ya que dicen, bueno, necesitamos a personas con experiencia. Pero, ¿cómo van a darle experiencia a los jóvenes si nunca les van a dar una oportunidad? Necesitamos que las personas digan, bueno, les voy a dar la oportunidad para que se aprenda. La participación allá es muy poca de los jóvenes, ya que piensan que no tiene alguna importancia lo que se realiza. Al mismo tiempo, se está trabajando, ¿verdad?, para que ellos puedan pensar de una manera muy diferente y muy distinta. Bueno, y desde la municipalidad, ¿qué acciones están tomando para ayudarles a estos jóvenes a resolver la situación en la que se encuentren? Estamos dando lo que son capacitaciones, estamos abriendo espacios conjuntamente con el proyecto que ahorita se está llevando de parte de Pernú, en donde se creó la casa Juventud 180 grados, en donde ellos fueron partícipes de, no lo escogimos nosotros como municipalidad, no lo escogió otro gobierno, sino que fueron ellos. Fueron ellos que dijeron, bueno, pongámosle un nombre que nos identifique, que Juventud 180 grados significa gira tus ideas, gira tu mundo. Eso es lo que significa, ¿verdad?, en donde nosotros ahorita se quiere implementar a un largo plazo, lo que es la oficina del empleo, donde podamos ver qué se puede hacer por los chicos para que se les tome en cuenta, y así mismo nosotros nos estamos invitando, ¿verdad?, a que participen en todas nuestras actividades que tengamos. Más o menos, ¿qué cobertura tiene el proyecto que está liderando desde la alcaldía? Fíjese que tiene, está liderando todo Chimaltenango, su centro de Chimaltenango, al mismo tiempo aldeas, caserios que está realizando. ¿Y cuántos jóvenes en promedio piensan alcanzar? Se tiene, según el proyecto, son 100 jóvenes en prevención terciaria y 100 jóvenes en prevención secundaria, pero sabemos, y según el criterio de nosotros, como oficina que hemos estado trabajando con ellos, eso es un número muy pequeño, porque juventud, la mayoría de Guatemala, el 86%, somos gente joven, somos gente de verdad que está entre las edades a poder desarrollarse bien, ¿verdad? Entonces, va a ser una meta muy poco, porque al final hay más jóvenes con los que nosotros estamos trabajando más de esa cantidad.